Oh, Jesus Oh, oh, oh Hey, hey, hey Hace tiempo que no te veía No te buscaba, pero no te conseguía Recuerdo cuando hasta el reír te hacía Y después de estar mi nombre cuando duro me pedías Así que tengo de frente Revivamos hoy Cada cena de su día Quiero sentirme dentro de tu piel Te quiero amar y más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti saciar tu ser Quiero sentirme dentro de tu piel Yo quiero amarte más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti saciar tu ser Pasé el tiempo y me paso pensando Ya cuando me enamoro de ti Quiero que vuelvas a mi lado Quisiera que vuelvas a mí Llévame contigo al paraíso Quiero bañarme en tu río Bocarme en tu suspiro Reflejarme en tus latidos Ay niña vamos que te voy a regalar Pasaje a primera clase para que viajes conmigo Con el lugar donde me va yo te sigo Si tú quieres que te siga yo te sigo Ay mami yo te sigo Tú sabes que yo no me quito Toda la noche bien rico con el churrito Quiero sentirme dentro de tu piel Yo quiero amarte más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti saciar tu ser Me gusta color rosita como ese labio te queda Subamos frita por dentro pero caliente por fuera Me encanta todo lo que tiene somos como amas gemelas El jacuzzi lleno de vela escuchando baje y vela Dime donde estás que si tú quieres mami yo voy Te digo la verdad que digo que soy Quieres que le metas lento como yo O rápido como el Yeezy Y baje tu bella crazy boy Dime dentro de tu piel De tu piel Te quiero amar y más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti saciar tu ser Yo quiero amarte más que ayer Yo quiero amarte más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti saciar tu ser Yo quiero amarte más que ayer Austin Santos y Rafael Castillo Once again baby Peanut Records Yo quiero amarte más que ayer Un disco Yo quiero amarte más que ayer De juego me conozco Os wheat others